Buenas noches a todos mis gentes de los duros del género y lo más a la moda tv estamos aquí con el Real J4Live con Ñengo Flow. Todo bien mi amor, saludos. ¿Todo bien? Bendiciones, ya tu sabes ando durísimo que está pasando. Gracias por darnos otra oportunidad más de entrevista otra vez en Ponce. Siempre mi amor tú sabes que siempre están las puertas abiertas y el respeto estamos ahí siempre ustedes son mi familia y gente de la casa. Cuántas necesitas y vamos a estar. Cuéntanos un poquito de cómo te pareció este lugar Linux Club. De verdad que una disco totalmente nueva, estamos estrenando como quien dice discoteca, tiene un flow de las discotecas de allá afuera de Miami, una discoteca de verdad que yo sé que va a dejar mucho de qué hablar en el futuro y me gustó súper, me sentí bien cómodo de verdad, algo futurístico no no es más de lo mismo, ¿me entiendes? Un club bien chévere puedes compartir con tu familia y pasarla bien cómodo. Eso es bueno eso, pero ahora vamos a lo que es importante vimos que en estos días hay un video que está rompiendo que es el de Si me muero de Pepe Quintana en que colaboran Carbon Fiber Music y Real G4 Live. Cuéntanos un poquito de eso. Durísimo, pues mira, eso fue Pepe Quintana el que empezó a construir como quien dice la canción a montarla. Somos una familia Farruko como todos los que conocen de mí saben que Farruko yo fui de los primeros que lo ayudó como quien dice de cero y en mi familia estoy súper orgulloso de su trabajo y siempre hemos tenido buena comunicación y él me comunica y me dice, Ñengo estoy haciendo un traslo, empecé con Pepe, ¿puedes volar para mí a mí para que lo escuche? Seguro que sí, el otro día me enganché en un avión, me lo dijo creo que a las ocho de la noche ya a las dos, medio día estaba volando para allá del otro día. Cuando lo escuchó me gustó un montón el tema y cuando llegó Pepe me dice, bueno esto viene con todos los muñequitos, le vamos a hacer videos, vamos por encima. A él ya había grabado las voces de él también y creo que el Ari, faltaba yo, faltaba yo, yo fui a hacer el tema, pero yo no lo había escuchado. Farruko me enseñó con las voces de él y cuando llegué allá pues ya lo tenían más adelantado. Le dije, vamos por encima, desde que llegué al estudio la musa fue bien bien positiva, la vibra algo bien, algo, me entiende, inexplicable, me sentí súper cómodo y tiré de una, matamos el tema bien rápido y con su paso y ahí como a los dos días nosotros nos quedamos en una casa que alquilamos por ahí en las mansiones de Miami para hacer el video y de verdad una experiencia súper, súper chévere, súper cabrona porque compartimos en familia, aparte de lo que trabajamos en el video pues estuvimos compartiendo en familia, la pasamos súper bien y nos esmeramos para llevarle algo de calidad al público, no llevarle más de lo mismo, que el lente se viera caro, a vernos al nivel americano, me entiende, para que los gringos también miren para qué y respeten y ya tú sabes, lo que está dando duro ahora mismo si me muero por ahí con todos mis hermanos, Real G4Life, Pepe Quintana, te votaste y estamos aquí activos, un video que es algo diferente. Hemos visto que estás trabajando mucho con los de La Nueva, te estás integrando, estás familiarizándote con todos estos muchachos que están sacando su talento a flote. Pues mira, de verdad, a mí siempre me ha gustado colaborar con La Nueva Sangre porque yo digo que este género tiene que permanecer muchos años más y seguir creciendo y acuérdate, nosotros no vamos a cantar 200 años, tienen que haber nuevas semillas, y nuevos artistas, me entiende, y me gusta ayudarlos porque cuando yo estaba no era así de fácil, me ponían el pie, mucha gente, me entiende, y a mí yo sé lo que es joderse y rasparse las rodillas y me gusta ser partícipe de los chamaquitos para cuando los veo triunfar, triunfar, perdona, me siento súper orgulloso de eso, me entiende, y siempre le voy a abrir la puerta a los nuevos talentos porque yo empecé igual, tú sabes que yo los respeto, me entiende, y hay muchos talentos de los nuevos que está dando durísimo. Sí, hemos visto que entre eso está Bad Bunny, está Noriel, está Anuel. Anuel, mi hermano también, ya tú sabes que ya mismo con la bendición de Papá Dios lo tenemos por ahí, para atrás, si Dios quiere, ya tú sabes, activo, dando durísimo y todos esos Bad Bunny, todos esos que mencionaste, he colaborado con todos ellos y son chamaquitos que de verdad están viajando al mundo hoy en día, tienen su movimiento ya, y se los respeto porque en verdad se han fajado para eso, se han amanecido, han llorado, han sudado para eso, mucha de la gente se cree que la fama llega de la noche a la mañana y no es así, hay que joderse, hay que llorar, hay que sufrir, hay que trabajar, muchas veces pierdes personas allegadas a ti, me entiende, pero al final si quieres el éxito pues tienes que esmerarte, me entiende, y eso es parte de la carrera de un guerrero, y los respeto porque los chamaquitos lo están haciendo súper bien. Dános un poquito de lo que hay en tus redes sociales, vas a tirar una nueva canción pronto, danos detalles sobre la canción, queremos saber. Yo estoy bombardeando casi toda la semana como hacía con los Real G4Live, me entiende, volví a atacar de nuevo porque yo estaba compartiendo, estaba un poquito más familiar, y siempre me mantengo grabando, pero dije, los fanáticos me están pidiendo crema, pues vamos para encima, y empezamos a bombardear el terreno, y eso que viene ahora que me estás preguntando se llama Crimen Organizado, para los que no saben es un beat de uno de los raperos que tenía Pop Daddy en Nueva York en los 90, y a mí siempre me he mantenido tirando lo que caracteriza a Django Flow que también, aparte de ser un Real G4Live que creó un movimiento siempre, pues me destacó por tirar con ritmos de los morenos también, hacer freestyle, porque se mantiene dentro de lo que es la esencia de lo que es el hip hop y el radio, y siempre me gusta eso, y busqué un beat clásico, para no perder eso, porque es parte de mí, un beat clásico, y le dije, bueno, esto me gusta con cojones, vamos a meterle en la madre. Cuando zumbé, el DJ se volvió loco, me dijo, vamos a hacerle video, y terminamos haciendo un video bien cabrón, en estilo película, que viene a dejar mucho, de que hablar también, mucha controversia, y lo que la gente está buscando, porque acuérdate que yo estaba un poquito más comercial en Las Babies, que eso yo nunca lo voy a dejar, pero la gente también, tengo fanáticos míos que les gusta encenderse el callo con el maleanteo, ¿me entiendes?, y eso yo nunca lo puedo abandonar, porque esas son mis raíces, y Crimen Organizado, yo sé que es para el deleite de toda la gente de la calle, de verdad, se va a identificar mucha gente, es algo totalmente diferente, yo no te voy a decir que está cabrón, si no lo está, porque yo soy una persona real, quiero que lo veas por ti mismo, y tú decidas, así que pendiente a Crimen Organizado, que he venido con video, y música para la carretera de la dura, maleanteo de verdad, ¿para qué fecha lo estarás tirando?, se supone que lo soltáramos entre hoy o mañana, pero como estoy un poquito ajetreo con lo de los paris, trabajando un par de cositas, creo que lo vamos a estar soltando como martes o miércoles de la semana que viene, pero ya está ready, ya está masterizado, ya está ready, estamos a ley de subir y vamos por encima, estamos al otro lado. Otra cosa que está esperando el público, los Real G4 Live, de verdad, tu concierto en el Choli, cuéntanos las expectativas que está realizando, cómo va el trabajo, porque sé que no es nada fácil hacer algo tan grande. Pues mira, de verdad, un poquito de atención, es como todo, es mi primer Choli, y como te digo a cualquiera, pues me entiendes, casi siempre uno dice, ah no, que eso yo lo voy a dar en la madre, todo el mundo le da nervios, es algo normal, ¿me entiendes?, y no por nada malo, es porque como yo soy una persona que me gusta siempre que las cosas queden bien, si las cosas no se hacen bien, mejor que no se hagan, yo digo, y por eso me tomé tanto tiempo en hacerlo, y dije, pues este es mi tiempo y me siento preparado para hacerlo en este momento. Y tengo un poquito de atención, pero de verdad, estoy súper contento con lo que está pasando, el equipo está bien motivado, estamos trabajando día a día, llevando muchas ideas nuevas a la mesa, para llevar, para que no se nos escape ningún detalle de lo que ha sido la carrera de Ñengo Flow, porque quiero llevar un concepto diferente, y que la gente se lo pueda disfrutar, porque el que es fanático de Ñengo Flow de los principios quiere ver, ¿me entiendes?, como fue el comienzo, no que Ñengo se trepa a cantar cuatro canciones, allí le pongan dos luces, quieren ver, ¿me entiendes?, un espectáculo, porque la gente esperó el momento, y yo digo que estamos preparados para darle durísimo, Eric Duerse ha votado Paco López, de verdad, bien positivo las reuniones, todo lo que se ha traído a la mesa son cosas positivas, vibras buenas, ¿me entiendes?, que yo me siento súper contento con lo que está pasando, si no me sintiera bien, de verdad, perdona, yo te lo decía de corazón, pero yo soy una persona real, y desde el día uno arrancamos positivo, me siento bien contento, yo digo que le vamos a llevar algo diferente, y que el público lo va a marcar para el resto de su vida, porque de eso se trata, marcar la historia. Mira, el equipo de lo más a la moda TV y los duros del género van a estar allí presentes, y yo espero escuchar la canción que a mi más me gusta, que es Love Machine. Claro, vamos allá, vamos con Love Machine y vamos con todos los paletes que Ñengo Flow ha sacado desde que empezó, desde Sangre Nueva, Real G4 Live 1, Real G4 Live 2, Real G4 Live 3, todos los discos nuevos que han salido, hasta lo que está ahora recientemente, un poquito de cada cosa, ¿me entiendes?, para que la gente pueda disfrutar de un buen show. Lo importante es que siempre tienes a Dios por delante, siempre tengo a papá Dios por delante, y también a mi mamá que siempre anda conmigo, que es la mayor bendición que me ha dado Dios. Así sea, amén, de verdad, muchísimas bendiciones, que todo te salga excelente, de verdad, un saludito a lo más a la moda TV y los duros del género. Sí, saludos a los duros del género y a lo más a la moda TV, Real G4 Live, a todos mis fanáticos, los quiero un montón, sin ustedes no hay tres carajos de estos, estamos activos de Real G4 Live, ya tú sabes, 17 de noviembre se cae el choli con el llengoso. Y la risa, ¿dónde me la dejo? Antes de terminar, me dijeron o me estabas diciendo que te gusta la bachata, la salsa La bachata me gusta, pero me gusta más la salsa, el merengue, me gusta A mí me gustan siempre las culturas de lo que es la música latina Porque yo soy rapero y me gusta el reggaetón y todo Pero desde que era pequeño mi mamá es rumbera, mi familia, mi papá, me entiende Le gusta, el radio siempre estaba todo en dela Y yo pues me crié con esa música y aprendí mucho de todos esos géneros No me gusta siempre mantenerme un mismo género, me gusta aprender siempre cosas Y yo digo que yo tengo la sabrosura desde que nací por mi madre Tú eres un reality completo, de verdad que sí De verdad muchísimas bendiciones nuevamente, en el nombre de Dios todo va a salir excelente Muchas bendiciones y mi respeto Gracias, gracias, me fui Gracias, gracias, me fui